Cuando todo parece estar en calma, puede llegar la tormenta. Mañana sí o sí, tenemos que sacar las cosas de aquí adentro. Para gente como nosotros, el corazón no es buen amigo. No sé, yo con Malena me parece que hubiese podido... El amor de Malena me hubiese completado, me hubiese fortalecido. Camino al amor, este jueves a las 11 de la noche por Canal 8.